La Administración Municipal comprometió recursos por más de 400 millones de pesos para proyectos en beneficio de la Comunidad del Corregimiento La Laguna. Según sus habitantes, la viabilización de obras que permitan la potabilización del agua son su máxima prioridad. Para los habitantes del Corregimiento La Laguna, la potabilización del agua es su máxima prioridad. Por eso, durante el cabildo realizado en esa localidad, la Alcaldía de Pasto se comprometió en hacer realidad una de las más sentidas necesidades. El señor Alcalde, la intención de nosotros es poder realizar obras que realmente nos beneficien a todos los habitantes del Corregimiento La Laguna. Hbras que sean de logrador impacto, que no solo a nivel corregimental, esperamos que estas obras también sean de gran impacto porque no es un nivel municipal, departamental y nacional. Recursos cercanos a los 400 millones de pesos, el gobierno local invertirá en la implementación de tres plantas potabilizadoras. Hoy nos proponemos a mejorar nuestros acuaductos con los que tenemos, simplemente potabilizando el agua. Entonces, la distribución queda en la siguiente forma. Una planta que va con las dos veredas, playa y la laguna. La otra planta, Barbero Alto San Pedro. La otra planta, San Luis y Aguapamba. O Aguapamba y San Luis. Las sociedades son muchas más, no están mucho más. Y entonces nos tenemos que sacrificar algunas cosas, dejar para más tarde algunas cosas y dedicarnos a lo que ustedes consideren la prioridad. Nosotros, por supuesto, hacemos este ejercicio de participación y lo hacemos de verdad. Para que la gente defina sus prioridades, defina sus sueños, identifique sus necesidades. Y los espectadores, por supuesto, procesos que el contenido de la gente sabe cuál es la inversión pluritaria. Sin embargo, al definirse por la comunidad pluritaria, hay que tener en cuenta también la viabilidad, la factibilidad técnica, financiera y jurídica de durar de diferentes proyectos. Y ese es un punto central que tiene que ser discutido en todo el proceso de cabildos y teniendo en cuenta a la hora de las decisiones. A pesar que en la zona se requiere de más proyectos para el desarrollo comunitario, en un acuerdo los líderes decidieron utilizar los recursos logrados en cabildos para el mejoramiento del líquido potable. La Secretaría de Gestión Ambiental y la empresa de reciclaje Coemprender adelantan una campaña de sensibilización puerta a puerta con el fin de concienciar en cada hogar sobre la importancia de separar el material reciclable de las basuras. Con guías, prácticas y volantes comenzó la campaña de sensibilización Vamos Todos a Separar los Residuos desde el Hogar. El propósito, crear conciencia de cómo diferenciar las basuras de los materiales reciclables para contribuir a mejorar el medio ambiente. Que la gente aprenda a separar adecuadamente los residuos sólidos y entreguemos a nuestros recicladores de Coemprender los residuos como papel, plástico, vidrio y cartón y el resto de residuos en los horarios y desestablecidos a los conductores. Son más de 70 recicladores que por años han venido desarrollando esta difícil labor quienes adelantan las capacitaciones. Son 76 familias de recicladoras y pues ahí es una cosa muy difícil, ¿no? Lo del reciclaje no es una cosa fácil, es algo que tiene que salir del corazón, es una actitud de vida y entonces todavía no tenemos la cultura del reciclaje. Permitirles una labor más fácil a los recicladores también es otro objetivo de la campaña. Nosotros es que madrugamos a las 5 de la mañana rompiendo talegas y eso no se lo merece. Nosotros necesitamos que no hay civilización, por eso estamos hoy para civilizar, a ver si así podemos lograr que nos recuperen el material. Un trabajo que la comunidad siente que debe respaldar. Es una campaña muy auspiciosa porque nos dice todo tipo de personas que ayuden en color, sobre todo en el ambiente limpio. La sensibilización se realizará en la próxima semana en almacenes, tiendas y supermercados. Más y variedad de información en el informativo municipal. Este jueves funcionarios de Empopasto comenzarán la segunda fase del proyecto de recuperación de redes de acueducto y alcantarillado y la construcción de un colector en el sector de Chapal. La obra que supera los mil millones de pesos está programada para desarrollarse en un periodo de cuatro meses. Entre los beneficios para la comunidad está el de evitar inundaciones en el sector cuando se presenten fuertes lluvias, así como la recolección de aguas residuales que generan malos olores. En una rueda de prensa, el grupo Bambarabanda de la Ciudad de Pasto contó su experiencia como participante de uno de los festivales musicales más importantes del país, Roca al Parque. El evento, que convoca a más de 300 mil personas cada año, se destaca por el nivel artístico nacional e internacional. La agrupación nariñense puso en alto el nombre de la región al ser escogida como una de las nueve bandas mejores de Colombia para el festival. Bambarabanda desarrolla un trabajo que más allá de ser un proyecto musical, se convierte en un colectivo comprometido con procesos que involucran variadas formas de expresión, como el teatro, la poesía y las producciones audiovisuales. Además, resalta el hecho de trabajar más allá de la interpretación con sentido artístico. Continuamos con el Padre Gallardo y su mensaje de reflexión. El sábado pasado, 18 de julio, tal como estaba programado, se celebró en toda la diócesis de Pasto el día del jubileo de los niños y preadolescentes. Dos mil niños, acompañados de sus padres, de sus maestros y catequistas y de los señores curas párrocos de la ciudad, se congregaron en el parque infantil y luego desfilaron hasta la iglesia catedral, donde el señor obispo de la diócesis, Julio Enrique Prado Bolaños, presidió la Sagrada Eucaristía, en medio del entusiasmo de los pequeños que cantaban con gran alegría, himnos de alabanzas a Dios Nuestro Señor por los 150 años de la creación de la diócesis de Pasto. Y este domingo, perdón, este día, lunes, 20 de julio, en todo el país se iniciaron con gran entusiasmo las celebraciones del bicentenario de los comienzos de nuestra independencia. Ojalá que tenga sentido en Colombia celebrar la independencia luchando contra todas las formas de indignidad, de esclavitud y de destrucción de los seres humanos que vemos, por desgracia, cada día en nuestra dolorida patria. Recuerden el nuevo portal de la página web www.pasto.gov.co está a su servicio. Ahí podrán encontrar toda la información importante de la administración y los hechos relevantes de la región. Si usted tiene información importante de su localidad, puede comunicarse a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto 733-3307. Con mucho gusto lo atenderemos. Finalizamos el informativo municipal saludando a la teleaudiencia de Orito y la Hormiga Televisión en el departamento del Putumayo. Los esperamos en otra emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!